Electronic Arts nos trae de vuelta un nuevo FIFA y ahora aprovechando mucho más su motor gráfico Ignite para el Xbox One, consola en la cual nos vamos a enfocar en este vídeo. Recuerden que tenemos la vídeo reseña de FIFA 15 para el Xbox 360 que pueden checar en nuestra página web GameOver.vg o en este mismo canal de YouTube GameOver.vg. En primera instancia hay que recalcar que desde 1993 en la consola Super NES EA Sport nunca imaginó que a más de 20 años su serie FIFA estaría en el agrado de la comunidad gamer que ama y se apasiona con el fútbol. FIFA 15 lo podrán adquirir ya para su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Pero que hay de nuevo con este FIFA 15? Para eso quisimos enfrentarlo gráficamente contra su versión anterior. Como primer comentario nos gustaría decir que gráficamente lucen muy parecidos pero serán esos pequeños detalles los que hacen a FIFA 15 muy superior. Tanto el pasto, la física del balón, el detalle en los jugadores, pero será la tribuna la cual se llevará un triunfo con este nuevo FIFA 15 y esto hace que el juego se sienta diferente y renovado. Pero el juego ¿es igual? ¿se juega igual? FIFA 15 desde un inicio sabrá si ya jugaste algún título anterior y si fue así te dará a elegir en la configuración de control dependiendo tu nivel y destreza. Es una pena que muchos gamers solo crean que el botón de pase y el de tiro es lo único que utilizas en este tipo de juegos. Los dribbles serán mucho mejor que su versión anterior ya que EA Sports retomó lo mejor de la franquicia FIFA Street que desde el año 2005 y en dos generaciones de consolas han dado frutos para que así FIFA 15 se sienta diferente. Los modos de juego que encontrarás en la versión de Xbox One son. Temporadas. Ideal para jugar uno contra uno vía online o en cooperativo para llegar a la meta juntos. Catálogo. ¿Te has preguntado para qué sirven las moneditas que te dan? Aquí las podrás intercambiar por accesorios como tacos, playeras, uniformes, celebraciones o tarjetas de Ultimate Team. Carrera. Aquí tomarás el rol de director técnico o un jugador. Es una experiencia que debes probar. Juegos de habilidad. Son esas pruebas que aparecen cada vez que inicias un partido. Te le recomendamos te das una vuelta muy seguido por aquí para que domines más a este juego. Ultimate Team es la opción ya conocida donde tu destreza de cómo acomodar a tu equipo con los jugadores que tengas y ver si son compatibles unos con otros a la hora de jugar. Aquí podrás encontrar temporadas, retos, torneos y partidos únicos, transferencias, plantillas e inclusive estadios. Aquí podrás adquirir jugadores mediante monedas o FIFA Points que podrás comprar con dinero real. Online será el lugar ideal para que seas tú o un amigo o varios amigos ya que soporta el videojuego a once, conseguir temporadas o amistosos vía online. Match Day en vivo será el lugar donde encontrarás información de tus equipos favoritos. Personalizar será el lugar donde podrás colocar tu música favorita de sus 41 canciones que están disponibles en su soundtrack del juego. Crear jugador, que utilizaremos en el modo carrera. Perfil, donde colocarás tus equipos favoritos. Por cierto, el juego te solicita a habilites una cuenta en Origins, que es su portal donde podrás adquirir cualquier juego de Electronic Arts para PC. Aquí solamente es para ligar tu cuenta con el juego. Te lo recomendamos, ya que la información que mandan a tu correo electrónico son bastantes promociones muy interesantes. Algo que nos encantó de FIFA 15 son los comandos de voz, que podrás utilizar con tu Kinect. Si eres un mal hablado y te la pasas diciendo bastantes groserías, los conductores interactuarán contigo. Ahora, los cambios podrás hacerlos sin pausar el juego. Solo debes decir, hacer cambio y elegir al jugador que deseas intercambiar. Formación, llévalo a la esquina, más intensidad, cuiden el balón, fuera de lugar, ofensivos, todos adelante, todos atrás. Serán comandos que reconocerá el Kinect. Te recomendamos entre 100 opciones para que identifiques todas las frases y comandos de voz que puedes utilizar. Se dividen en cuatro frases de combo, tácticas de combo, mentalidad combo y formación combo. Todas ellas muy dinámicas y hacen que FIFA 15 se sienta mucho mejor en Xbox One. Aquí en Game Over recomendamos a FIFA 15 por su grandioso estilo que tiene actualmente. Lo sentirás mucho más dinámico y un poco más rápido. Es lo que más nos agradó aquí en las oficinas. Sus más de 30 ligas disponibles sin dudarán que todo fanático esté contento. Y ahora, con los comandos de voz que ya están habilitados, sin duda te la vas a pasar genial gritándole al monitor, como en un partido real. FIFA 15 es para todo fanático del fútbol. Nos vemos. esta juventud y es el capitán que anota. Y le hacía falta el gol de esta. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Gracias por ver el video!